Hola a todos y bienvenidos un día más al canal El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de espirales con tonos morados Los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son la placa BC08, estampador transparente, tarjeta scrapper y una esponja También vamos a estar utilizando esmalte de los colores, blanco, rosita, un morado metálico, esmalte glitter, negro especial para estampar Un esmalte morado glitter especial para estampar de twinkle, látex líquido y un top coat de vasal agua Comenzamos nuestra manicura aplicando dos capas de esmalte blanco en todas nuestras uñas A continuación vamos a estar aplicando látex líquido en la zona de cutícula de todas nuestras uñas para facilitar la limpieza A continuación voy a estar utilizando estos dos tonos de oli sobre la esponja para realizar el fondo de mi diseño Vamos colocando los colores sobre la esponja totalmente al azar, sin orden ninguno Una vez hayamos terminado, llevamos la esponja directamente a la uña y hacemos unos pequeños toquecitos para crear esas manchas en la uña Y a continuación retiramos el látex líquido antes de que seque el esmalte Y para dar un toque más glamuroso a nuestro diseño voy a estar aplicando este esmalte glitter de Leticia Well El día de hoy voy a estar utilizando la placa BC08 Primero voy a estampar el diseño de espirales con este esmalte de glitter morado especial para estampar de twinkle Y a continuación voy a estampar el mismo diseño pero en tono negro Y voy a estamparlo justo encima para que así el morado de un efecto sombreado Por último aplicamos nuestro top coat favorito El día de hoy yo voy a estar utilizando como siempre el de basalagua de Bonpretty que me encanta porque no corre los diseños Y ya tenemos lista nuestra manicura Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que estoy utilizando durante el vídeo Os dejaré como siempre todos los enlaces y código de descuento en la cajita de descripción del vídeo Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejadme saber en los comentarios que os ha parecido el diseño Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!